Y ya contamos con la presencia del Máster en Ciencias, Argelio Fernández. ¿Cómo estás, Argelio? Muy bien, gracias. Buenas noches para ti y para los televidentes. Bueno, Argelio, ¿cómo fue la variación del llenado de los embalses durante el mes de agosto? ¿Cómo se comportó de manera general? Mira, contrario a lo que sucedió con la lluvia durante agosto, que llovió bastante bien durante el mes de agosto y sigue lloviendo en el mes de septiembre, el comportamiento de los embalses no fue muy favorable. O sea, hubo incremento, pero no el incremento que esperábamos. Y esto se explica, o sea, debe estar asociado a que las intensidades de lluvia no fueron muy altas y por algún lado se favorecieron los procesos de infiltración, pero no los descubrimientos hacia los embalses. Con todos esos detalles, el Máster en Ciencias. Buenas noches. Durante el mes de agosto, el volumen de agua embalsada en los embalses del país aumentó 61 millones de metros cúbicos. El comportamiento no se califica como favorable debido a que apenas se superó la mitad del incremento promedio histórico de agosto. La variación en el tiempo no fue uniforme. El llenado aumentó durante los primeros cinco días, pero fue descendiendo hasta el día 15 para mantenerse estable hasta el final del mes, aunque ha estado creciendo desde el día 30. El almacenamiento además aumentó en 11 provincias, principalmente de la región occidental. Se destaca Pinar del Río con 30 millones, seguido de Santi Espíritus con 25 y Santiago de Cuba con 23. Por otra parte, los descensos se produjeron en Camagüey con 34 millones, las Tunas, Holguín y Guantánamo con promedio de 10, así como en Cienfuegos con 3 millones. Hoy se embalsan en el país 4.962 millones de metros cúbicos que representan el 54% de la capacidad nacional de almacenamiento y mantienen el llenado por debajo del promedio histórico para la fecha. Los territorios de La Habana, Pinar del Río, Isla de la Juventud y Granma son los que presentan las mejores condiciones de llenado para el inicio del mes de septiembre. Sin embargo, la situación es muy desfavorable en Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y Ciego de Ávila. También se encuentran por debajo de lo esperado, pero mejor que los anteriores, los llenados de Mayabeque, Camagüey y Guantánamo. Para el abasto de agua a la población, la mejor situación la presentan Pinar del Río, Holguín y Granma, mientras las condiciones de mayor escasez persisten en Cienfuegos, Artemisa y Ciego de Ávila. Es todo por hoy, muchas gracias, les reitero el saludo y hasta la próxima.